Muy bien, estamos de regreso y nosotros el día de hoy vamos a conocer un nuevo emprendimiento también en especial pues para todas aquellas personas que les gusta arreglarse, que les gusta verse bien y en realidad yo creo a quién no le va a gustar. A ver si todas las personas siempre, tanto hombres como mujeres, queremos vernos bien, queremos sentirnos bien, por eso nos encontramos el día de hoy también pues para que usted pueda apoyar, ya sabe siempre es importante poder comprar en la misma región y los distintos emprendimientos. Vamos a conocer entonces el día de hoy a Winnie, ella es de Importaciones Moda Chic. Winnie, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, buenos días Dominique, gracias por la invitación y también a tu equipo de producción. Bueno, te comentaré Importaciones Moda Chic. Es una empresa que es de mi hermana y mía, es un emprendimiento de las dos. Son dos socias entonces. Somos dos socias. Tú eres la representante. Sí, yo soy la que para ahí en las transmisiones, la que tengo que estar aquí, pero somos dos socias. Y cómo nació en ustedes dos, cómo fue que ustedes, porque ustedes en realidad empezaron un año antes de la pandemia, ¿no? Pero es un emprendimiento todavía bebé, por así decirlo. Claro, sí. Te comentaré Dominique, todo comenzó a raíz de un sueño, ¿no? De pequeña. ¿A quién no le gusta tener maquillaje? ¿A quién no le gusta pues tener tantos productos de belleza, no? Entonces todo comenzó a raíz de eso. Yo soy docente de profesión y bueno, también seguí la carrera de negocios internacionales. Todo comenzó partiendo desde ahí. Poco a poco fuimos creciendo, creando mi página. Todo emprendimiento comienza así, de poco a poco, como yo les digo a mis clientas, creando mi página. Un día me arriesgué y decidí hacer una transmisión en vivo con los nervios que es propio de la primera vez. Claro. Y comencé las transmisiones, tuve acogida, pasó el tiempo y realicé una, hice una tienda mediana y poco a poco se fue creciendo esta tienda, ¿no? Actualmente tenemos... Poco a poco ha ido creciendo, han ido también pues implementando los productos. Coméntanos por favor, Winnie, ¿qué podemos encontrar en Importaciones Moda Chic? Ah, ya, mira, te comento, Dominique, encuentras gran variedad de productos. Aquí solamente es una parte de lo que tenemos en Importaciones Moda Chic, pero ustedes o los televidentes que nos están viendo pueden acceder al catálogo de nuestra página, que ahí está del mes de julio, que corresponde al mes de julio, que diariamente se están actualizando las fotos. Entonces encuentras más de 400 productos, estos solamente son algunos. Claro. Encuentras desde maquillaje, un delineador, un rizador, una paleta de sombras que ahorita está saliendo bastante. Encuentras brochas, difuminadoras, diferentes productos que te van a ayudar a hacer un maquillaje, un make you, ¿no? Claro que sí. Y también encuentras lo que son, por ejemplo, conversábamos en interno, ¿no? Todo lo que es para rutina facial, para el skin care. Y es tan importante en realidad porque siempre decimos, Bessi, también pues, es importante que nosotros podamos cuidar la piel incluso, ¿no? Desde temprana edad y siempre de esta manera podemos evitar pues en el futuro más arruguitas o más imperfecciones que al final de cuentas a nadie le gusta. Sí, Dominique, justamente a eso iba, ¿no? En todo este tema de la pandemia, nosotros también tuvimos que renovarnos, por decir así, importaciones moda chic, sacar nuevas cosas. Y una de las cosas que decidimos hacer en el tema de pandemia es que la mayoría de las personas, pues, tenían miedo de salir a la calle por el miedo de contagiarse, ¿no? Claro. Nosotros realizamos transmisiones de maquillaje en vivo y para que las clientas también sepan cómo maquillarse en ese momento de que de repente todos estamos un poquito estresados, ¿no? Y también el cuidado facial que es súper importante antes de un maquillaje. El cuidado, el maquillaje va a ser el 100% siempre y cuando tú tengas un, tu piel esté preparada. Entonces, también tenemos productos para el cuidado facial, tenemos vitamina C que es súper buena para la piel, en la marca Rachel. Tenemos varios productos que están incluidos como mascarillas en la marca Gerimoya, que es una mascarilla, que son productos ya profesionales. También manejamos sistema de uñas en la marca Cherimoya, en la marca P&W, en la marca Flower Secret, que son marcas que son muy buenas y que también, como la Cherimoya, es una marca profesional, que en cualquier salón te la van a colocar, ¿no? En un sistema de uñas. ¡Wow! Muy bueno. Entonces, también quizás, pues, para todas aquellas personas porque, y a raíz de la pandemia también muchas chicas se han animado a experimentar un poco más, a hacerse más maquillajes, a quizás por ahí ir aprendiendo también, pues, hay muchos tutoriales. Y ustedes también están realizando constantemente distintos tutoriales, enseñando también cada producto, de qué manera utilizar. Exacto, Dominic. Como tú bien dices, muchas de las personas, y te cuento mi experiencia, ¿no? Yo no sabía maquillarme. Era un sueño que yo tenía que tener, pues, cantidad de paletas, labiales. Pues, coleccionaba mis labiales desde pequeña y las tenía ahí guardaditas y a veces ni siquiera las usaba. Entonces, comencé poco a poco aprendiendo a maquillarme también. Y, bueno, no soy una experta. Lo poco que puedo transmitir a mis chicas también de la página son lo que yo he ido aprendiendo poco a poco, ¿no? Entonces, ya los resultados ya se ven poco a poco también. Y ahora los chicos me dicen, Winnie, ya, comparación de hace dos años, ya te maquillas mucho mejor. Pues, sí, uno hay que ser constante, hay que ser perseverante. Entonces, las cosas es... Y todo es cuestión de práctica, Winnie, en realidad. Bastante. Porque muchas veces también hay muchas chicas que dicen, no, pero yo no voy a poder. Y, en realidad, es cuestión de práctica. Es decir, no sabes maquillarte a la primera, no te va a salir bien. Obviamente, porque estás aprendiendo. Pero si uno practica, practica, pues, definitivamente vas a ir mejorando también. Claro, eso es el punto, ¿no? El que ser perseverante. Y te comentaré, Dominique, Importaciones Moda Chic se dedica a la venta también por mayor. Porque hubo mucho tema en el tema de esta cuarentena, de todo esto del virus, en que las chicas necesitaban generar dinero. ¿Quién no quiere generar dinero en este tiempo de pandemia? Entonces, nosotros también nos enfocamos a la venta por mayor. Hemos ayudado a muchas chicas también a tener ingresos fuera de repente de casita. A veces se dedican en casita, en ama de casa. Entonces, vendiendo nuestros productos han generado también ingresos. Así que invito también a tus televidentes que si en caso ustedes desean generar un emprendimiento, Importaciones Moda Chic te va a asesorar también. Te va a ayudar a que tú puedas generar un emprendimiento. Llegamos a diferentes partes del Perú. Hacemos envíos a Tarma, Huánuco, Lima, Trujillo, entre diferentes lugares que tengo clientes también. Entonces, es una muy buena alternativa que comiences ya un emprendimiento. Entonces, manejas precios por menor y también precios por mayor. Generalmente, Dominic, por mayor. Porque nuestros productos, o sea, lo bueno que hacemos en Importaciones Moda Chic, es que tú puedes surtir todos nuestros productos. Es decir, yo no te exijo que tú te lleves tres paletas de estas para que te salga por mayor. Tú puedes llevarte esta paleta, esta brocha y este ácido hialurónico de la marca Rachel, que es súper bonito. Entonces, basta que sean tres productos diferentes o iguales, te está saliendo a precio por mayor. A partir de tres productos iguales o diferentes, ya se apreció por mayor. Eso fue el sello que puso Importaciones Moda Chic para que ustedes o las chicas que nos veían comiencen a emprender. Y le salimos a cuenta, porque mira, te cuento, Dominic, si tú vas a una tienda, por ejemplo, te doy una pregunta, ¿esta paleta a cuánto tú la comprarías? Es una paleta, te cuento, que la maneja Carlos Cacho. ¡Guau! Es una paleta profesional de la marca Evo Profesional. Ajá. ¿A cuánto tú comprarías esta paleta? Uy, no sabría decirte, pero calculo que por ahí mínimo, pues, de 100 soles no va a bajar, calcularía, ¿no? Ya, de 100 soles, dice Dominic, pero Importaciones Moda Chic, como siempre les digo yo a mis chicas, no vas a encontrar ese precio. El precio por mayor de esta paleta es de 28 soles. Va a depender mucho tú cómo lo vendas. Estas paletas están vendiendo en tiendas a 60 soles, 70 soles. Entonces, ese margen de ganancia ya lo tienes. Entonces, es por eso. Es bastante amplio, entonces, también el margen de ganancia que podría tener. Y digamos, ¿no? Quizás, pues, incluso por ahí, pues, en la propia cuadra, ¿no? A algunas vecinas, a algunas amistades, podrías venderle también. Porque solamente tres productos en adelante ya tienes un precio por mayor. Exacto, eso es lo bueno, ¿no? Y que generalmente no te las dan en otros lugares, ¿no? Entonces, son sellos de calidad o innovaciones que vamos planteando, Importaciones Moda Chic. Entonces, digamos, también tenemos este perfume, digamos, de Alianza Lima y las personas que son hinchas de Alianza Lima. Esto es lo último que has renovado, ¿verdad? Que estás implementando en la tienda, Winnie, que ahora también tienes productos para hombres. Exacto, ¿cómo implementamos para varones? Porque yo me inclinaba mucho más para las mujeres. Muchas de nuestras clientas vienen con sus enamorados, vienen con sus esposos. Entonces, los esposos se quedaron afuera sentados en una silla porque a veces se cansaban porque las chicas tenían que mirar. Ustedes saben cómo somos. Tenemos que mirar el color del labial, tenemos que mirar el color de la sombra, tenemos que ver, ¿cierto? Entonces, los chicos agarran y decían, bueno, Winnie, a nosotros no nos traes nada. Siempre me decían eso. Tengo muchos clientes que vinieron con sus esposos, con sus enamorados, no nos traes nada. Entonces, a raíz de eso, hemos comenzado a traer perfumes en la marca Indiana Collection, Indian Collection, para los varones, que son perfumes muy buenos. Esta también, digamos, es un perfume de Alianza Lima, propia de la selección. Por eso, nosotros vendemos estos productos y te cuento que este perfume por mayor te está costando tan solo 15 soles. 15 soles. Y tú lo puedes vender este perfume que es de Alianza Lima, es original, ojo, ah. Aquí en la parte de atrás ustedes pueden ver de todos nuestros productos, registro sanitario, permiso de DGEMIN, fecha de vencimiento. Tú estos perfumes los vas a encontrar a 30 soles, a más. Entonces, eso es tu margen de ganancia que tú vas a tener. Un 50% de ganancia, en realidad, pues, por lo que nos estás comentando en los precios de los productos, ¿no? Que es bastante rentable. ¿Quién, incluso, no? Muchas marcas por catálogo tampoco te dan ese margen de ganancia del 50%. Sí, exacto. Entonces, tenemos un buen margen de ganancia. Entonces, eso es por lo cual, gracias a Dios también, en estos dos años Importaciones Moda Chic ha crecido gracias a nuestros clientes y a nuestros precios también, que son muy competitivos en el mercado. Claro, y además que yo creo que también, si quizás, pues, por ahí, alguien también quisiera comprarse para uso personal, también te sale bastante a cuenta, porque como nos indicas que pueden combinar de tres productos a más, el precio es por mayor. Entonces, pues, ¿quién no va con precios tan bajos? Es decir, como en realidad, si te compraras una cosa, te vas a llevar tres cosas. Exacto. Y todas las mujeres, pues, queremos mucho más. Llegamos donde tienen maquillaje y queremos todo. Ya, entonces, esas son las cosas. Es difícil, más bien, querer dejar algo, ¿no? Sí, te cuento que tengo clientas que agarran y están ahí largo rato. Entonces, agarran y dicen, Winnie, no sé cuál dejar, porque me acaba de decir que ya me he superado, ¿no? Entonces, agarran y me dicen, ¿sabes qué, Winnie? Voy a meter tarjeta para que no se dé cuenta, porque yo me doy en efectivo. Entonces, ya así vamos manejando también. Y como te decía, Dominique, siempre estamos innovando y como te comentaba de forma interna. En el mes de septiembre estamos de aniversario, Importaciones Moda Chica está de aniversario y como tal, pues, desea votar la casa por la ventana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Estamos realizando una convocatoria para todas las señoritas que desean participar y modelar. Estamos haciendo una convocatoria de marcas también, donde que ustedes pueden participar. El primer premio es valorizado en premios en mil soles a más y en dinero en efectivo. Entonces, si tus televidentes también se animan, pueden seguir la página Importaciones Moda Chica. Ahí están los requisitos de lo que, para poder participar, ¿no? Muy bien, entonces, tienen que estar bastante atentos. Nosotros también hay una captura, no sé si por ahí la pueden pasar, pero si no, lo pueden buscar también como Importaciones Moda Chica. Ustedes están ubicados en Galería Botín de Oro, ¿verdad? Estamos, ajá, exactamente, Dominique. Estamos ubicados en Calle Real 669, Galería Botín de Oro. Quinto piso está en número 2324. Son dos tiendas que están fusionadas. ¿Y cuál es el horario de atención, güey? Ahorita está, no se preocupen, ustedes pueden ir corriendo a la tienda. Estamos de 10 de la mañana a 8 de la noche. Está Jacqueline ahorita en tienda para poder ayudarles, asesorarles en todo lo que ustedes puedan necesitar. ¿Ya, chicas? Entonces, nosotras las esperamos y de repente ustedes no saben, Winnie, yo recién estoy empezando a maquillarme o no sé qué puedo utilizar para maquillarme. Perfecto, tenemos la gama de productos que tenemos en tienda y también te vamos a asesorar qué base te va a ir bien, qué labial te va a ir bien, que eso es lo más importante. En especial, porque cuando uno empieza a maquillarse, quizás no sabe cómo elegir el corrector de ojeras, qué labial te asienta mejor o por así decir, qué color te va mejor. Entonces, ustedes ya tienen también pues esta asesoría que al momento de comprar los productos van a brindar completamente gratuita a todas las chicas que quieran. Y también a los chicos, porque a los chicos también les gusta, hoy en día ya les gusta mucho más cuidar su piel también. Entonces, no solamente los chicos de soler rico y un buen reloj, sino también pues hoy en día cuidan mucho su piel, así que también pueden acercarse a importaciones moda, chicas. Además, ya falta poco, en septiembre van a estar de aniversario, imagino que los precios van a estar también súper bajos. Van a estar de locura, Dominique. Vamos a hacer un evento también que nos gustaría que estés ahí. Es un evento muy bonito que estamos haciéndolo ahorita desde julio para que todo nos salga bien, como queremos que nos salga. Entonces, a las chicas también las invitamos para que puedan participar, para que puedan estar en la elección también, porque van a haber varias chicas y vamos a hacer un casting. Ah, muy bien. Entonces, ahí también pues a todas las señoritas, a todas las chicas que les guste también, el mundo del maquillaje, de la moda, del mundo del skin care, también se pueden animar. ¿Algún número telefónico para que puedan realizar los pedidos? Porque nosotros también pues, como nos ven por las distintas redes sociales, quizás algunas personas no se van a poder acercar a la tienda, pero pueden querer que por ahí con esos precios tan bajos también puedas realizarle los envíos. Claro, mire, los números para contactarnos es el 935-79-7158, que es de Jacqueline, el mío el 920-27-2085, trabajamos con los dos números. Y también, te quería decir algo Dominique, ahora por el tema de que estamos aquí, las chicas que vengan y digan que están viniendo del canal 21, de haber visto el programa, van a acceder automáticamente de un obsequio de importaciones modachics. Solo por decir que han visto el canal, han visto el programa, van a acceder automáticamente con un regalito. Ah, muy bien. Entonces, ahí también pues pueden aprovechar y de esa manera también pueden tener un regalo extra. Entonces, ah, por favor, Winnie, algo muy importante. ¿Cuáles son los días que ustedes atienden? Ah, perfecto. Atendemos de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche, horario corrido, mi chicas. Domingo sí, no, porque Jacqueline también tiene que descansar y descansamos ahí los domingos, pero estamos de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ah, muy bien. Entonces, es un horario también bastante amplio, desde las 10 de la mañana, en horario corrido, ¿verdad? Corrido, nosotros atendemos corrido, así que las clientas pueden venir de repente en el horario almuerzo, no hay ningún problema, van a estar bien atendidas y sigan la página también, las transmisiones que realizamos, las transmisiones lo realizamos interdiario, realizamos sorteos en las transmisiones, premios en vivo, por las personas que comparten, comenten. Ah, muy bien. Entonces, hay que estar por eso y hay que estar bastante atentos también y hay que seguir en las distintas redes sociales. Winnie, muchas gracias por haber estado el día de hoy, que siga creciendo también, que puedan llegar a ser una gran empresa y pues que también el aniversario sea bastante fructífero, o sea, para que puedan tener muchos años más. Muchas gracias, Dominique, por los buenos deseos y bueno, también te esperamos allá a Importaciones Moda Chicas. Claro que sí. Winnie, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Felicitaciones a ti, a tu hermano, también pues y a toda la familia, que seguramente ha sido también un trabajo de equipo en familia. Gracias, Dominique. Nos vemos. Gracias. Gracias.